aseguran que Shakira no participará en la inauguración de Qatar 2022 pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota la cantante colombiana Shakira estaba confirmada para que fuera una de las animadoras en la presentación del mundial de Qatar 2022 según fuentes consultadas por varios medios la colombiana iba a estar en la ceremonia de inauguración pero parece que hay cambios de planes y eso no estaba en la agenda aseguran que Shakira estaría en este evento que se dará el próximo 22 de noviembre pero las críticas que han hecho hacia la celebración del mundial en Qatar ponen en duda la participación de varios artistas Dua Lipa por su parte ya dijo claramente que no estará presente hasta que no se respeten los derechos humanos que se dijo respetaría aquel país aseguran que Roder Stuart está en la misma posición y ha declinado la invitación para participar después de las declaraciones que han hecho en contra de la comunidad por este motivo la presencia de Shakira en el mundial de Qatar fue criticada en redes sociales debido a estas polémicas que han rodeado este evento en recientes días ahora según el programa español de Ana Rosa la cantante colombiana no actuará en la ceremonia cambiando de decisión a pocos días de que comience el evento deportivo la que llevó la información sobre esta participación fue la periodista Adriana Dorronzoro que aseguró me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración en la mesa del programa de Ana Rosa se pide que se la propia Shakira quien diga finalmente si participará en la inauguración del mundial de Qatar 2022 o si no va a participar por el momento la cantante no ha dicho ni si ni no sin embargo la la especulación corre como pólvora en el medio del espectáculo